A ver, vamos a acomodar la mesa para que todos hagan pensaje. Bueno, aquí, siéntese, siéntese. Claro, sí. A ver, el Dr. Cross. Charito, por favor, siéntate a la hora de ir a un invitado. No te preocupes que la reina y yo nos ocupamos de todo el día de hoy. Claro. ¿Hoy qué? Bueno, ya, que conste que solo lo hago para hacerle bajo acá la fingencia. No se preocupen que yo pueda atender sola. Creo que la Charito quiere atender personalmente a su invitado especial. Sí, 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 claro. Bueno, para mí es un honor. ¿Y qué nos ha preparado para hoy, Charito? ¡Ay, ají de gallina, la especialidad de la Charo! ¡Es el mejor ají de gallina de todo el lima! ¡Suparse los dedos, ají! Bueno, yo te ayudo, yo te ayudo, vamos. A ver, vamos a hacer... ¡Siento, siento! Mamá, ¿de verdad estás interesada en el Dr. Cross? Ay, Grace, ¿tú también? ¿Pero por qué vino con flores? Por agradecimiento. Él está pasando por momentos difíciles ahora y, bueno, nosotros no hemos hecho más que aliviarlo un poco. Pero eso es todo, no hay más. ¡Ya! ¡Qué tanto cuchichea! Sí, por favor, ya sirvan, ¿eh? Porque acá el invitado está con Ambrosia. Sí, sí, claro. ¡Tres hurras por nuestro invitado! ¡Ibiri! ¡Bravo! ¡Ibiri! ¡Bravo! ¡Y mi pibirí! ¡Bravo! ¡Venga, papá, papá! ¡Esta! ¡A ver, Lucas, pinta a la Charo al lado de su invitado! Sí, 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 a siento. Charito, ¿qué pasa? ¡No, no, no! Yo me puedo sentar en cualquier lugar. ¡Buencito, ¿qué hiciste yo? Perdón, pero para mí sería un honor. No, problema, oye, sienta. Ahí está. Venga, Charito, la hiciste. Quiero decirla, la hiciste linda preparando este delicioso ají de gallina. El mejor de Lima, Kroos. Papá, no lo tienes que decir así. ¡Uy! ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! Bueno, va a hablar. Ah, con discurso a la cosa. Sí. La verdad, estoy muy emocionado y agradecido por la gentileza que han tenido de invitarme a almorzar. Generalmente almuerzo con clientes. Pocas veces lo hago acompañado de una linda familia. ¡Familia! ¡Familia! Este es casi una pelea matríquica, compadre. Bueno, me alegra que se sienta a gusto. ¡Coma, hombre, que se le enfría! Eso, eso, coma. ¿Ah? Ahí está. ¿Ya? ¿Y? Tenían razón. El ají de gallina más rico que he comido en mi vida. Y de gallina vieja. Compadre, estamos a un paso de la pedida. ¿Sabía que la Charo y la Grace van a poner un negocio de buffet? No me digas. Aunque ahora creo que ya no va a ser necesario, ¿cierto, Charo? Ya, no, ya. Se acabaron las miserias. ¡Eso! Ha llegado Cross. ¿Por qué era Pablo Mago? ¡Coma, coma! Bueno, muchas gracias por la hospitalidad. El almuerzo estuvo delicioso, Charo. Gracias. Bueno, está invitado acá cuando quiera. Cross, usted siempre será bienvenido a esta casa. Nadie se va de esta casa sin haber probado mi jonquecito. ¡Sí! ¡Jonquecito! 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 ¿No voy a desairar a don Gilberto? Ese muchacho ya parece de la familia. Incluso sabe mi nombre. Contré jonquecito más y estás tus pies, Charito. Muy bueno, ¿eh? Realmente muy bueno. ¡Eh, puta, gracias! Se lo voy a recomendar a mis clientes. Bueno, nuevamente, muchas gracias por todo. De nada. ¡No, no, no! ¡Ay, me apito! ¡Sí, sí! Charita, vamos. ¡Sí, ya! O sea, la próxima no moja su pango, confianza nomás. Ahí la espera a Charito. Ahí está la Charito. Ahí está la familia. Ahí está la luego. Ahí está. Pero... ¿Ah? ¿Cómo? Pero... ¡Pero, Charo! ¿Ni un besito? ¿Ni un nos vemos pronto? Así no juega Perú, Charba. Lo vas a perder, ¿ah? ¿Quieres dejarme en paz? ¿Cómo? ¿Y ahora quién va a limpiar todo esto? ¡Ustedes! Porque yo no pienso mover un dedo. ¡Que lo limpie, Caimito! ¡No, no, no! ¡Ven, 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 no! Dígame, don Alejo. Tiene mi bendición. ¿Perdón? Para cortejar a mi hija. Cuente conmigo para lo que sea, doctor Cruz. Gracias, don Alejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Al fin apareció el hombre que va a hacer feliz a mi hija. Ronald. Hola, Charo. ¿Podemos conversar? Sí, claro, pasa. Cuéntame, ¿de qué se trata? Si estoy aquí es porque quiero proponerte un negocio. ¿Un restaurante? Sí, un restaurante. ¿Te interesa? Yo estaba pensando en lo de los buffets. Tienes una sazón que roba el corazón. Estoy seguro que con esas manos benditas y una correcta administración, haremos dinero muy rápidamente. Mucho mejor que esperar la llamada de un cliente a la semana. Un restaurante es mucha mejor opción. Pero yo no soy nada de restaurante. Bueno, quiero decir, puedo administrar mi casa, cocinar para 10 personas, pero de ahí a asumir y hacerme cargo de la administración de un restaurante me parece demasiada responsabilidad. Tú no te preocupes por eso. Deja la inversión y la administración en mis manos. Tú abócate a preparar la comida y a decorar el local. Eso sí, las ganancias son 50-50. ¿Socia? Ay, no, discúlpame, discúlpame, Ronald, pero acabo de tener una muy mala experiencia con eso de ser... socia. Isabela Picasso me hizo una propuesta similar y al final no cumplió con su palabra. Yo no soy Isabela Picasso. Soy Ronald Vincent Cross. Y soy un hombre de palabra. Además, soy abogado. Y mi compromiso es con la ley. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? ¿O es que acaso tengo cara de ser un mal socio? No, no, no es eso. Vamos, Charo, piénsalo. Haz tus sueños realidad. Ronald, yo te agradezco muchísimo la propuesta. Me resulta muy halagador. Pero tendría que pensarlo. No puedo darte una respuesta ahora. Quizá estoy incomodándote con mi vemencia. Pero si te propongo esto es porque estoy convencido que con tu talento de cocinera podemos hacer juntos una magnífica empresa. Bueno, muchas gracias. Déjame pensarlo y te respondo, ¿sí? Muy bien. Voy a esperar ansioso tu respuesta. ¿Te acompaño? No, no. No te molestes. Gracias. Bueno. Adiós. Víjita, felicitaciones por tu nuevo restaurante. Tres hurras por el restaurante Lacharito. Y por mi yerno Ronald Cross. No, 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 no. Que burras ni que nada van a celebrar. No, no, un momentito. Yo no les he dicho que voy a abrir un restaurante. Les conté que Ronald Cross me propuso abrir uno. Abre nomás tu fonda, finge. Aprovecha, Charo. Es cierto, mamá. Es lo que siempre soñaste. Yo me acuerdo que tú de niña siempre jugabas a la cocinita con tus muñecas. Y nunca te desprendías del lado de tu mamá cuando iba a cocinar. Ay, sí. Yo me acuerdo que siempre estaba pegadita ella cuando cocinaba. Y siempre quería saber cuál era su secreto. Es verdad, papá. Y desde chiquita yo tuve el sueño de algún día tener mi negocio. Algo chiquito, ¿no? No, no me imaginé que iba a llegar la posibilidad de poder hacerlo. ¿Y dónde pondrías tu restaurante? Bueno, él dice que podría alquilar un local, ¿no? Tú deberías abrir tu restaurante aquí mismo. ¿Aquí? ¡Claro! Y así podrías cobrar el alquiler del local. ¡Eso! Bien pensado, capucha, que está proyectada con los bismes, ¿ah? ¡Claro! Sí, es una buena idea. Sí, y yo creo que si hay pago de alquiler, el Pepe no se opondría. No, la verdad que pensándolo bien, no creo que sea conveniente. ¿Por qué no, mamá? Porque Ronald Cruz me está pretendiendo, hija. ¡Mejor! ¡Pues Charito, aprovecha, agarra el viaje con Pablo Mármol y ya corre, ¿ah? Porque puede ser el último vagón del tren, ¿ah? Es un abogado con visión de empresario. Además, se nota que te quiere. ¿Se le ve una persona noble? No, la verdad que no, no lo sé. ¡Hija, por favor, dale una oportunidad al amor! ¡Papá, yo soy curada del amor! ¡Curada, no lo entiendes! ¡Adiós! ¡Cómo se tiene buena la participación! ¡Gracias!